¿Cómo está? Buenos días. Primero decir con América en domingo y después en la noche tu cara me suena para que disfruten de todas las presentaciones que tienen estos participantes y de las opiniones de los jueces. Oye, mi Edén, ¿cómo se le están pasando de bien en esta temporada? Qué difícil también me imagino que ha de ser tu posición como juez porque el derroche de talento es inigualable. ¿Cómo te haces para dar la opinión correcta cuando la competencia está al nivel que la vemos cada domingo? Por eso es que estaban diciendo ahorita que era el rey de los chistes. Yo cuando no sé qué decir yo mejor tiro un chiste. Cualquier tontera que se me ocurra yo prefiero decirle para no decir... Porque realmente es mucho talento el que está en tarima. Aparte, se le están creyendo demasiado. Es decir, ¿sabes? Y de repente se pone muy complicada la parte de los jueces. Claro. Pero igual también es súper divertido también todo lo que está pasando en tu cara. Me suena, si no les ha tocado ver la gala, de verdad, véanla. Aparte que es como súper familiar, hay una dinámica muy linda. Domingos en familia por aquí por Univisión. Pero sí lo que dices, esta segunda gala que acabamos de ver parecía una gala de tipo final. Ahora, de los concursantes, ¿cuál de verdad a ti te ha sorprendido más? Tú has dicho, no que no esperara que diera la talla, pero que uno siempre dice, se le va a ser más difícil. ¿Cuál de ellos te ha sorprendido en el escenario? Fíjate que conociendo y estudiando un poquito las aptitudes de cada quien, quien me sorprendió mucho fue Chermilo, que fue como la bauticé a Cherlyn. ¿Cómo la bautizaste? Chermilo. ¿Claro, por la interpretación? Sí, porque se me hizo como muy loco, principalmente el convertir toda la personificación de mujer a hombre, aparte de tirar la voz grave y considerando que Cherlyn no es cantante. Exacto. Ella es una súper, súper, súper actriz y de repente salirse un poco de su zona de confort. Acerca a mí lo que a pesar de que no tuvo la puntuación más grande cuando nosotros la dimos. Sí, porque la tuvo Kika. Kika la tuvo. Sin embargo, quien resultó ganador de la noche fue Cherlyn. Y sus mismos compañeros le dieron el gana. Entonces, eso es lo padre de tu cara me suena. Nosotros podemos decir una cosa, pero al final de cuentas, quienes realmente tienen la decisión son ellos mismos los compañeros. Claro. Y sabe una cosa, a ti, si tuviera la oportunidad de estar como participante, ¿a qué artista te encantaría interpretar en tu cara me suena? Yo creo que un José José me encantaría, un Vicente Fernández me encantaría. Guau. Un Alejandro Fernández también, creo. Pero grandes, en grandes ligas, te va para las grandes milagrosas. Pero igual también cuando lo pienso, como que me genera algo de nervio, digo yo, no, mejor acá dejo eso, acá sentadito, mejor ya, quito tus días y tantas. No, yo sí creo que deberían, nos encantaría verte y creo que lo harían súper bien. A ver, este domingo, ¿por qué no podemos perdernos nosotros tu cara me suena? ¿Qué vamos a ver allí? Digo, cada gala viene en ascendencia, ¿no? Pero has visto ensayos, ¿cómo va la cosa? Sí, sí, totalmente. Bueno, viene Yair con Laura León. Sí. Es la primera vez que ahora uno... ¿Ya lo viste ensayando? Vi nada más las zapatillas. No, ya vi los ensayos también y es algo muy, muy, muy loco. Está Helen con Alejandra Guzmán. Ay, Dios mío. Está Paulina Arrullo también, que la personifica Kika. Sí. Digo, es una locura totalmente. No se la pueden perder. Entonces, ¿qué vas a tomar tú más en cuenta este domingo? Para que los muchachos te estén viendo y digan, ok, por aquí es que me voy a ganar de él. Yo sinceramente, que lo disfruten. Porque yo siempre les digo, oigan, sí, está bien personificar, está bien, sabemos todas las cualidades que tiene cada quien, pero de repente les gana el nervio. Sí. Y acuérdense que esto es un homenaje, nadie se está burlando de nada, esto es un homenaje, tienen que disfrutarlo. Y hay veces que yo he dado puntuaciones más altas en las galas anteriores porque se nota que lo disfruten más, que el nervio como que no está tanto en contexto. Pues ahí está, muchachos, a disfrutar ustedes en el escenario y nosotros todos en casa disfrutando de Tu Cara Me Suena, este domingo a las 8, por aquí, por su casa, Univisión.